bienvenidos sean todos al canal muchísimas gracias por estar aquí en el vídeo de hoy les traigo lo que es la decoración de mi baño este vídeo es en colaboración con una amiga y para aquella que no la conocen les voy a dejar un videíto por aquí hola todos como están dios me les bendiga a cada uno de ustedes mi nombre es joana del canal la cruz se ve y quiero invitarlos a ustedes a que pasen por mi canal luego de que hayan visto el vídeo de mi amiga mikauli yo les voy a estar compartiendo estas ideas de cómo decorar un baño pequeño y a un bajo costo así que bendiciones para todos y los espero por mi canal bye así que después de ver este vídeo los invito a que pasen por el canal de la cruz para que vean el videíto que ella le tiene preparado donde ella también le va a estar dando ideas para decorar su baño sin más nada vamos a empezar con la decoración este es el color predominante en la decoración de mi baño estoy utilizando este color porque para las que no saben y vienen por primera vez yo vivo en república dominicana y aquí todavía estamos en pleno vea ya yo tengo esta de plástico que es la que protege esta entonces yo no sé si cuando esté grabando esa parte pues se pueda ver bien por lo que le dije de la contraluz pero si le voy a hacer una toma ya después de la cortina esta parte de aquí voy a estar poniendo lo que son los hisopos y esto que estoy utilizando es un pote de mayonesa y le puse esta tapa que eran de otros envases que tenía y se habían roto pero yo guardé las tapas así que les recomiendo que no boten nada siempre podemos darle un nuevo uso a nuestras cosas voy a estar utilizando estas flores y como son muy largas ustedes ven las voy a estar doblando y las voy a poner en este envase vamos a darle un poco de movimiento esta parte que tengo aquí es bien pequeña así que no puedo poner muchas cosas ahí porque tampoco me gusta que las cosas se vean muy cargadas aquí en esta parte voy a estar poniendo esta toallita porque este baño lo utilizan las niñas y esta toallita es para el rostro la voy a estar poniendo no quiero poner una canasta ni nada de eso porque este espacio es muy pequeño como ya les dije en este lado de la pared voy a estar poniendo este cuadrito pero no de ese lado para volverlo a utilizar yo simplemente usé la parte de atrás escribí la palabra baño y le pegué con silicón unas ramitas y unas flores y lo voy a estar poniendo aquí la palabra baño me quedó chueca traten de hacer la que le quede derecha y ahí está este lado tenemos el espejo y como ustedes pueden ver tienen diferentes niveles para poner cosas es más para poner como envases y botellas y cosas que utilicemos en el baño pero a mí no me gusta porque se ve muy cargado yo lo que hago es que le pongo unos adornos y le voy a poner este pajarito voy a poner el más grande arriba y el más chiquito miren qué lindos son lo voy a poner más abajo vamos a poner este así para que se le vea su carita ahí está en el lavamanos solamente voy a poner dos cosas porque aquí no hay espacio para poner decoraciones lo primero es el jabón de lavarse las manos que lo voy a estar poniendo de este lado y de este lado voy a estar poniendo este portajabón con este jabón que es para lavarse el rostro porque este no lo podemos utilizar para eso siempre es bueno tener un jabón solo para el rostro entonces solamente voy a poner eso en este lado voy a poner la toallita de mano y le voy a hacer una decoración bien sencilla pero ya ustedes van a ver que se ve bien bonita aquí tengo este rollo de cinta como esta es la que tengo en la casa esta es la que vamos a utilizar voy a cortar un poco si usted tiene una cinta más ancha sería perfecto corté un pedazo de cinta y simplemente en el medio espérense ahora sí le vamos a hacer un pequeño lacito no lo vamos a apretar mucho así simplemente ahí entonces de una raba que tengo aquí corté dos hojitas simplemente dos hojitas y la voy a pasar una por debajo de la otra de la cinta yo estoy utilizando hojas porque yo estoy en pleno verano pero si usted es amante de las flores usted le pone una flor aquí sin tener que pegar con silicón simplemente le pasa dos florecitas y ya listo no tiene que gastar mucho dinero flores que ya tengan en su casa si no tienen el color la pueden pintar con spray y simplemente le ponemos esto ya eso se ve delicado se ve bonito sin tener que gastar mucho ni cargar mucho la decoración ya ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y donde tengo guardadas algunas cosas que se utilizan aquí. Bueno, en este lado como ustedes vieron solo puse eso. Al final decidí poner esta vela porque está entre los colores que estoy utilizando y también me ayuda a mantener mi baño con aroma. Disculpen mis perritos que hoy no se quieren callar y no me han dejado grabar tranquila. Pues ya decidí grabar con ellos así ladrando. La otra parte pues ya ustedes vieron aquí y vieron como quedó aquí la toalla. En este lado puse lo que es el ambientador porque siempre tengo uno en el baño. Así cualquier persona que necesite utilizarlo, bueno pues siempre tengo uno ahí en el baño. En esta parte de aquí debajo del lavadero tengo este estantico que pertenece a otro que tengo en mi baño. Pues aquí tengo las pastas dentales de las niñas, jabón, los respuestos del jabón, sus espillos dentales y el papel de baño. Porque este baño no tiene donde poner los papeles de baño, no tiene los portapapeles. Y bueno, en el contrato de alquiler se nos prohíbe hacer más hoyos de los que ya hay. Entonces no se puede poner y yo lo que hago es que lo tengo ahí mientras me ingenio donde más ponerlo. Pero hasta ahora no ha resultado muy bien así. Y bueno, ya este es el resultado de la decoración del baño. Es un baño muy, muy pequeñito como pueden ver. Es bien pequeño, pero yo trato de aprovechar el poco espacio para que quede bonito y también para que sea útil. Porque se supone que el baño debe de ser útil. No podemos tener cosas que estorben el paso ni la utilidad de lo que es el baño. Disculpen el eco, lo que pasa es que tengo que tener las puertas cerradas para poder grabar esta toma. Porque como le digo, es bien pequeño el baño. Yo espero que les haya gustado este video. Que haya sido del agrado de todas ustedes. Si les gustó, no se olviden de compartirlo, regalarme un like. No se olviden de pasar por el canal de mi amiga La Cruz, que estaré dejando el link aquí debajo en la cajita de información. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video de decoración que será muy, muy pronto. Les voy a dar otras ideas para decorar un área de la casa. Así que muchísimas gracias por haber estado en este canal. Mil bendiciones para todas. Y bye.